Quiero el sol, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como su cuerpo en la equilidad. Soy del sol. Soy del sol. Camino de un desajorado cielo, donde la lluvia en sus orillas tiene. Y está el principio de los días claros. Todo el tiempo. Y está el principio de los días claros. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!